Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal para quien no me conozca, yo soy Naza del Barrul y como habéis podido ver en el título, hoy os traigo una compra semanal, así que comenzamos, dentro vídeo. La compra de hoy ha sido en AgraMás y en Lidl, os la enseño. Comenzamos con AgraMás, 1,5 kg de manzana royal, 2,20 kg de bananas, estas las cojo así verdecitas para que duren más y luego por ahí salgan los amarillos para poder comerlos ahora. Casi 900 gramos de paraguayas, que es una de las frutas que más me gustan. Lo que hago es que todas las frutas sí, que tienen pelitos, tipo melocotón, albaricoque, las paraguayas, todo este tipo de fruta, la meto en la nevera porque si no fuera se pone mal ahora con este calor y cuando la quiero comer lo saco un rato antes o si veo que le falta un poco la saco un par de días antes y listo. Casi 2 kg de tomate en rama. Podéis ver que siempre en las compras cojo mucho tomate, este lo utilizamos mucho para las ensaladas, para hacer tomate casero, para todo, para las pizzas, para todo. 2,100 kg de naranja fontestad. Esta naranja está muy buena. Más o menos 1 kg de nectarinas. Lo mismo, esto fresquito en la nevera están súper ricas. Medio kg de albaricoques, que a esta Samanda le encantan, así que medio grito. 1,200 kg de plátanos de canarias. Esto es lo que decía, ¿veis? Yo cojo este así más amarillo para ahora, para comerlo ahora, y el verde para que madure después. Así dura más. Te puedes pasar tranquilamente dos semanas con plátanos en casa y no te faltan. Media sandía, que esta tiene 2,5 kg. Que se nos gusta a todos. Melón sugar baby gold. No pone el peso, pero este melón está muy bueno. Y Amanda es el que más le gusta, el amarillito este. Ya hemos terminado con la fruta, como podéis ver, consumimos mucha fruta, pero como os dije en el día anterior de la compra semanal, consumimos de todo. Fruta, verdura, carne, pescado, chocolate, comida envasada, comemos de todo. O sea, que no hacemos dieta, pero no nos pasamos comiendo. O sea, un poco de todo. Yo creo que es la mejor dieta que puedes tener que comer. De todo un poco, pero en su justa medida. Seguimos con la verdura. Esta vez he cogido lechuga hoja de roble, que viene así el cogo yo entero. Y este lechugo la verdad es que está muy buena y no tiene tantos bichos. Tiene alguno, pero lo normal. Una bolsa de escarola y una bolsa de ensalada mediterránea. Como podéis ver, aquí comemos muchísima ensalada. O sea que cualquier tipo de lechuga nos viene bien. Por último de verdura, tengo aquí 400 gramos de pimiento rojo italiano. Me gusta más este así finito, largo, que el típico gordo. El gordo ese te viene mejor para cuando haces pimiento rojo asado, cuando lo haces relleno al horno. Pero para coger un trocito, para hacer algún plato, siempre viene mejor. O por lo menos a mí me gusta más este. He cogido esta pasta fresca, dos, que son torterinos y rellenos de carne. Que yo los hago los cuezos normales, solos con un poquito de sal y una hoja de laurel. También le pongo un poquito de pimienta. Y luego para la salsa, lo que hago es que le he hecho queso de cabra, nata de cocinar y un poquito de tomate. Y quedan súper ricos. En la zona de chancetería, he cogido este jamón cocido, que son 320 gramos. Y un trozo de queso de cabra, que es el rulo grande, pues yo lo he cocido en trocito. Y la verdad que este es mi jamón favorito, está súper bueno, os lo recomiendo. En la zona de carnicería, os enseño lo que he pillado. He cogido un kilo de carne picada, mixta. Una tira entera de costillas, que yo le digo que me las separe y me las trocee. Para las lentejas, o para hacer costillas al horno con patatas. Medio kilo de longaniza fresca. Y por último, medio kilo de secreto ibérico. Que le he dicho que me lo haga lo más fino posible, porque el secreto, cuando lo pones ya se hace, como que coge y se engorda mucho. Entonces, cuanto más fino esté, y para mi gusto, me gusta más así finito. Tanto para mí como para las mías. Alfonso le gusta más que sea gordito, pero bueno. Esta vez lo he pillado fino, que siempre lo he pillado grueso. Y en la zona de la pollería, hemos cogido dos kilos de pechura de pollo, hechas en filetes que estaban de oferta. Son todos filetes finos. Normalmente cojo la carne en mercadona, que ya te viene en las bandejas y te dura más tiempo. Pero sí que es cierto que tiene como más especias, más condimentos malos, ¿no? Para que duren más. Entonces, prefiero cogerla, ahora que no hay tanta gente, prefiero cogerla en ahora más, que como tiene la granicería, la charcutería, la pescaría y todo, prefiero cogerla allí. Lo guardo en posas de congelación, lo congelo según me convenga y más sano. De la zona de limpieza y productos de casa, he cogido este pack de dos gel de lavadora, que es uno de Marsella, que es el que más utilizamos nosotros siempre, el que más nos gusta. He cogido este limpiador en polvo, que lo utilizo para las sartenes, para cuando tienen mucho aceite que no estás que ni con el Firey se va, le pones el polvito y se quita súper bien. He cogido también este bote de Firey que ya no nos quedaba, que es el formato ahorro. Vamos ahora con el congelado. Son tres cosillas, pues las enseño rápido. Dos cajas de helado de leche que me encantan, cuando era pequeña me encantaban. Son diferente la forma, porque cuando yo los comía así, muy finitos y alargados, pero tienen el mismo sabor. Estos son más grandes, pero saben igual, están súper buenos. La verdad que están muy baratos y te vienen ocho unidades en cada caja. Están súper bien. He cogido este paquete que te venden cuatro flautas, son congeladas. La verdad que estaban muy bien de precio y las que hemos probado, nunca las hemos probado. Ya veremos qué tal. Y por último, hemos cogido estas delicias de jamón y queso que a mí me encantan. A los demás me les gusta, creo que sí la única, pero están súper buenas. Y esto sería todo la compra de ahorro más. El total del precio han sido 92,3. Voy a guardarlo todo y seguimos con la compra de Lidl. Cambiamos un poco de escenario y vamos con la compra de Lidl. Comenzamos con dos paquetes de bizcocho. Harina para bizcocho. Madre mía, llevo buscándola desde que comenzó la cuarentena. No la encuentro. O sea, no la encontraba. Tenía harina para todo tipo de uso. Harina que vale para repostería, pero como la harina de bizcocho, para mí no hay ninguna. Así que, dos paquetes. Dos bandejas de lomo de salmón, que nos encanta salmón. Y ahí, les quito. Una bandeja de langostino cocido, que a esta día no le fascina, entonces siempre le cogemos una bandejita. Lo que le hago siempre es que se las pelo, les quito, les rajo como por la espalda, les quito la tira esa que es como la caca. Se supone que es de ella o la tripa. Y se las hago en la sartén con ajo. Y está delicioso, es así. Yogur de esta achatela, que nos encanta. Y esta vez he cogido solamente un paquetito. Arroz con leche, que vienen cuatro. Pero como no me entraban en la bolsa, pues los he puesto así. Yogur griego, que me encantan. Y esta vez los he cogido de fresas y arándanos. He cogido dos. Esto nos gusta a todos, realmente. Seguimos con los lazios. Y salen yogur bebido, que te vienen cuatro en cada uno. Estos son de piña y coco. Y estos son multifrutas, para todos también. Yogur griego, que este lo utiliza Alfonso para su desayuno, que se lo echa con Moisley. Y esto viene un kilo. Es un kilo. Hoy estábamos golosos, así que hemos cogido seis copas de chocolate con nata. Estábamos bastante golosos, así que hemos cogido algo de guarería. Por aquí la copia de las Oreo, que se llaman Neo. La copia del twist, pero a mí me sale muy parecido, ¿eh? Súper bueno. Y KitKat, que estos a Diana le fascinan. Ya sean de chocolate, negro de chocolate, con leche de chocolate, rosalía de agua, todo lo que sea KitKat. Le encanta. Así que vienen aquí cinco paquetes. Dos de mascarpone, que este fin de semana tengo un cumpleaños. Y voy a hacer, de una prima mía, y le voy a hacer una tarta de fresas con, no con nata. Lleva nata, mascarpone, leche de sal, bueno, ya les enseñaré, que la hago yo. Y también voy a hacer un tiramisu, para que tengamos un poquito de variedad. Seguimos con el frío. He cogido cuatro botellas de horchata. Por aquí salen dos, una que ya ha me desaparecido, esta, y otras dos que tengo por allí. Y por aquí salen las otras dos, que la verdad es que la horchata fresquita, más esta que es de nevera, ahora en verano, con el sabor que tiene, esto apetece a cualquiera. Otra idea que se me ocurre es picar hielo, muy, muy, muy picado, y te haces granizado de horchata. Dos zumos, que estos son de multifrutas, son de nevera, que tienen también vitaminas, que estos nos gustan a todos también, de vitaminas. Son dos de multifrutas, y esta vez he cogido dos de naranja, porque a mis hijas les encantan los zumos de naranja, y entonces he pillado dos de naranja. La verdad es que están muy conseguidos, saben muy, muy naturales, tanto estos como los otros. Hemos cogido masa de hojaldre, que me apetece mucho hacer croissants caseros, bueno, caseros, pseudo caseros, porque la masa no la voy a hacer yo. Pero la he visto y he dicho, uff, me voy a ahorrar todo el trabajo y tiene que hacer la masa. Así que, para hacer croissants de chocolate. Le he cogido en mi madre, escalofrino y vegetariano. Además, a estos a la mía también le gustan, así que, una bondejita. Y de frío, ya no tenemos nada más. He cogido estos pepinos laminados, que son agridulces, están riquísimos. A mí me encantan. A los demás no, pero a mí me encantan. Súper buenos. Los venden también enteros, grandes. Y los venden también pequeñitos. Y agridulces también. Cuatro botes de garbanzos, que la verdad, he intentado mil veces hacer garbanzos los normales, pero siempre se me quedan duros. Aunque los deje dos días en remojo, tres días, da igual. Se me ponen malos antes que blandos. Así que, yo me doy por vencida y los cojo siempre así. Los que vienen ya hechos. Las lentejas, si las cojo normales, y con las judías me pasa lo mismo. No les pillo el punto, así que paso de complicarme. Y ahora vamos con las cosas de desayuno. Una caja de chocofles, que estos tal cual llegan, desaparecen. No duran ni dos días. Por eso pillo solamente una caja, porque si no... Cereales. Una caja de cereales rellenos de chocolate, que están súper buenos. Yo creo que lo que más se me escucha es decir súper buenos. Pero bueno, es lo que es. Por aquí tenemos este arroz inflado de chocolate, que nos gustan a todos también. Digo desayuno como que digo merienda. O sea que no solamente para desayunar, muchas veces para merendar, nos apetece también algo así. O tostadas, o cereales, o leche con galletas, depende, según nos del día. Ahora, se ha cogido Alfonso, chocolate crocante con frutos secos. Una cajita. Se ha cogido también esta bolsita de granola, que vienen solos y nada más. Dos paquetes de ensaimadas. Que esto cuando te da el bajón que nos da a las mujeres todos los meses, a mí la verdad es que me anima mucho. Así que dos paquetes. Un paquete de pan rallado, que veo que me ha venido abierto porque se sale. Y encima lo tengo del revés. Me gusta hacerlo a mí con el pan tostado, pero cuando estés yo un poco vaga, directamente lo compro hecho y listo. Sin nada, luego si lo quiero con perejil o con especias, las añado y ya está. Dos paquetes de galletas tipo príncipe rellenas de chocolate. Un paquete de cookies con chocolate, con pepitas de chocolate, que a esta semana le encantan. Estamos acabando. Seguimos con un paquete de pan de perrito. Un paquete de pan de hamburguesas, que lo voy a hacer con la carne picada, os enseñaré una receta. Un paquete de pan bimbo familiar. Tres barras de pan, que estas son como las que os enseñé en el día anterior de la copa semanal, pero un poco más pequeñas y más blandas todavía. O sea que para mi dentadura con mis brackets es fenomenal. Un kilo de leche condensada, que esta es para la receta que ya lo habréis visto, de las tartas. Dos paquetes de botellas de agua, que arañas por la noche solo me doy mucha agua y para que no se lleven el vaso y que luego lo puedan tirar al ordenador o por ahí, pues les doy una botellita. Y terminamos la compra con un paquete de Fanta de Limón de marca Lidl. La compra en Lidl han sido 90,40. El total de las dos compras han sido 182,43. Y hasta aquí llega este vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, dadle a like, compartir, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos, chao. Bye.